El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no le creo. A los ocho días estaban los discípulos de nuevo reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, has creído, dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, antes que nada presentarme, yo soy el Padre Fernando. He venido a pasar unos días acá apoyando al Padre Jorge. Pues el Padre Franco ha tenido que viajar, ¿no? No es que el Padre Franco haya rejuvenecido como unos 30 años, sino que es otro Padre. Pero bueno, hermanos, celebramos el día de hoy esta solemnidad del segundo domingo de Pascua. Solemnidad que además la Iglesia ha querido nombrar como día en donde celebramos también al Señor de la Divina Misericordia. Por lo tanto, es una doble fecha, una doble celebración. Y el Evangelio el día de hoy nos va a presentar dos distintos tipos. Ese perrito es... Yo no sé por qué nos robamos un pancito ahí de la cafetería y lo engatusamos con un pancito y de ahí lo encerramos en una jaula. Lo engatusamos con algo feliz y de ahí lo llevamos a... Como el diablo, ¿no? El diablo nos engatusa con un pan y de ahí va, nos mete a la jaula del pecado. Pero bueno, el día de hoy el Evangelio nos presenta esas dos perspectivas de la resurrección del Señor. Primero, la de los discípulos que están encerrados en una casa, encerrados por temor. No es que hayan sido encerrados a propósito, sino que ellos mismos se encerraron, ellos mismos cerraron las puertas porque tenían miedo. Tenían miedo de las represalias que iban a tener los judíos y los romanos con estos hombres que habían sido los discípulos del crucificado. Están encerrados muertos de miedo. Pero de la nada se aparece Jesús en medio de ellos. Con las puertas cerradas se aparece Jesús y se para en medio de ellos y le dice la paz esté con ustedes. Lo que experimentan los discípulos en ese momento es, y lo dice el Evangelio, una gran alegría al reconocer al Señor. Cuando Cristo les muestra las manos con las señales de los clavos, les muestra quién es, los discípulos se llenan de alegría. Y si es que nosotros nos pusiésemos en su lugar, es que otra emoción no cabe. Imagínenselo, han visto morir a su maestro, aquel en el cual habían puesto todas sus esperanzas, lo habían visto morir un par de días antes. Todas sus esperanzas, todas sus ilusiones al suelo. Al verlo vivo, obviamente que se llenaron de alegría, se llenaron de alegría. Pero algo importante pasa con esta emoción de la alegría. Porque Cristo no solamente los deja con esa alegría, Cristo no solamente se les aparece y les dice, ah, ustedes creían que estaban muertos, no, miren, estoy vivo. No solamente les demostró que la fe que ellos tenían en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el cual ellos esperaban, era cierta y eso los llenaba de alegría. Sino que después de esa emoción, lo que Jesucristo hace es los manda, los envía y les dice, así como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Qué importante esto, hermanos, es para nosotros. Porque Dios lo que quiere, no es solamente que nosotros nos alegremos en nuestra fe. Porque cada uno de nosotros aquí presentes debemos alegrarnos. Alegrarnos, porque más aún en estas fiestas de Pascua, porque nuestra fe no es una fe muerta, nuestra fe no es una fe en una buena persona que hizo el bien y que murió, sino que es una fe en un Dios, en un Cristo que ha resucitado, que ha vencido a la muerte y con su resurrección ha traído para nosotros la vida eterna, ha traído para nosotros la satisfacción del corazón, ha traído para nosotros la plenitud. Por lo tanto, no solamente debemos alegrarnos en nuestra fe, que lo dejo ya, digamos, como algo obvio, todos los que estamos aquí presentes nos alegramos de nuestra fe. Pero el Señor no solamente quiere que nos alegremos. El domingo pasado o el sábado pasado en la vigilia pascual, verdaderamente, ¿qué es para los que pudieron asistir? ¿Qué ceremonia tan gozosa? Llena de cantos, de símbolos, del pregón pascual, que prácticamente todo el pregón pascual es dichosa la noche, que el gozo, el gozo, el gozo, y es que esa es nuestra fe. Pero nuestra fe no solamente está para, oh, qué gozo, qué alegría, sino que implícito en esa alegría está la misión. Está el, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Por eso, ¿cómo acaba la misa? La misa tiene varias fórmulas de acabar. Una fórmula que es normalmente la que comúnmente decimos es, pueden ir en paz. Pero hay otras fórmulas de envío, en donde dice, con la alegría de Cristo resucitado, vayan y transmitan esta alegría al pueblo. Hay distintas fórmulas de envío, porque esa no es solamente una despedida, pueden ir en paz, sino que aquello que han recibido en la misa, lo difundan a donde vaya. Lo difundan a donde vaya. Esa misión, ese envío del Señor que hizo a sus discípulos después de la gran alegría de reconocer el resucitado, es la primera característica que nosotros podemos imitar y que debemos imitar, porque siempre, y eso es un consejo, imagino que se procura hacer en las homilías, nosotros leemos el Evangelio, leemos la Palabra de Dios, no para decir qué bonita que es, sino para identificarnos con los personajes, para sentirnos parte de ella, porque la revelación del Señor, si bien se determina en un momento concreto, es para siempre. Por ende, debemos identificarnos con estos once apóstoles. Pero de ahí viene la segunda perspectiva de la resurrección de Jesús, la de Tomás, de la cual también nosotros podemos identificarnos. ¿Y qué aprendemos de Tomás? Tomás, como nos menciona el Evangelio, no estuvo presente en esta primera aparición de Jesús. Él, no sé, pues habrá estado comprando el pan en ese momento y se perdió la primera visita del Señor. Pero cuando los demás le cuentan, ¿cuál es la actitud de Tomás? La de incredulidad. Él dice, a menos que ponga mis dedos en la huella de los clavos y meta mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Qué está haciendo Tomás ahí, hermanos? Tomás lo que está haciendo es, está condicionando a Dios. Le está diciendo a Dios, a menos que hagas las cosas así como yo quiero, entonces no voy a creer. ¿Cómo nos podemos identificar con Tomás? Porque también nosotros, a veces, pocas veces o muchas veces, tenemos esa actitud. Nosotros le decimos a Dios, a menos que hagas esto, a menos que cures a este familiar mío, a menos que me consigas ese trabajo, que me consigas esta oportunidad, a menos que me hagas esto, o sea, como condicionamos a Jesús, a menos que me hagas esto, no voy a creer en ti o voy a, o si no me lo concedes, entonces no me quieres, me has abandonado, no existes y un montón de condicionamientos a Jesús. Y lo digo porque lo experimento así y verdaderamente me da gana así de jalarme los pocos pelos que me quedan. Con un muchacho con el cual estoy trabajando, no estoy ayudándolo en un proceso de discernimiento vocacional. Y yo ya, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y como Cristo nos ha mandado, me he acercado a él, le he dicho, mira Martín, en nombre de Jesucristo yo te llamo a la vida cerrotal. Él me pone mil y un peros, me dice, me pone un mil y un condicionamiento. Me dice, no padre, mire, a menos que Dios me lo diga de esta manera, a menos que Dios me responda de esta otra, a menos que Dios se me presente prácticamente ya así resucitado y me llame, entonces yo no voy a creer. Yo que le digo a este muchacho, le digo, eres un Tomás, eres un Tomás. Estás condicionando el actuar de Dios. Tú quieres que Dios actúe como tú quieres que actúe. Y Dios no actúa como nosotros queremos que actúe. Dios actúa como Él quiere actuar, sabiendo que como Dios actúa es la mejor manera. Por eso, miren, qué tal reprimenda le hace a Tomás. Cuando se presenta y le dice a Tomás, mira, a ver, trae tus manos, ¿no? Y mételos en, trae tus dedos, mételos en las heridas de las manos. Trae tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Ten fe. Ese es el llamado, hermanos, que Cristo nos hace el día de hoy. Nos invita a alegrarnos como los once primeros apóstoles. Nos alegramos porque Cristo ha resucitado, porque nuestra fe no es una fe inútil, porque nuestra religión no es una religión simplemente bonita y que sigue unas buenas enseñanzas, sino que es la religión, la fe del resucitado, del que ha vencido la muerte, quien nos ha traído vida eterna y, por lo tanto, nos alegramos. Pero no solamente nos alegramos como, ¡ay, qué alegría! Sino que esa alegría para la misión, para transmitirla, para contagiar a quienes me rodean. Pero también el Señor, hermanos, el día de hoy nos hace esta advertencia. Nos hace la advertencia de no sean incrédulos. Nos hace la advertencia, no condicionen a Dios. ¿Qué terrible es eso? ¿Qué terrible es condicionar a Dios de esa manera? Por eso Tomás se logra arrepentir. Cuando se da cuenta del condicionamiento que le ha hecho a Dios y cuando Dios le responde, ¿cuál es la reacción de Tomás? Se pone, se postra en tierra, se pone rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Le reconoce, reconoce que ha sido frágil, pero reconoce y acepta a Dios. Por eso, hermanos, en esta doble dimensión comprendemos muy bien esta fiesta que la iglesia ha querido poner en este segundo domingo de Pascua, la divina misericordia, porque la misericordia del Señor se enfrasca en estas dos realidades. Dicen, cuenta Sor Faustina Kowalska que es la vidente de la divina misericordia, que es interesante, ¿de qué año es la revelación de la divina misericordia? ¿Alguno tiene alguna idea del siglo II, III, XV, XIV, XII? Entonces, miren, el Señor se manifiesta en el siglo XX, la divina misericordia es una revelación del siglo XX, de 1930 y poco, entre el intersticio, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el Señor revela su misericordia. ¿Eso significa que antes no se creía en la misericordia de Dios? No, obviamente que desde que el Señor perdonaba los pecados físicamente, en persona, vivo, es que hemos confiado en la misericordia de Dios. Pero el Señor quiso manifestar esta devoción, esta devoción de su divina misericordia en un momento muy duro para el mundo. ¿Qué hemos dicho? Acaban de salir de una Primera Guerra Mundial y estaban a puertas de una Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, Jesucristo que se presenta a Sor Faustina revelándose esta gracia de su misericordia, le dice, el hombre no va a encontrar paz. Miren, acabando de salir de una Segunda Guerra Mundial, de una Primera Guerra Mundial, Europa estaba convulsionada, estaba totalmente dividida, estaba destruida. Y iba a destruirse más. Jesucristo le dice a Sor Faustina, el mundo no va a encontrar paz hasta que repose, hasta que descanse en mi misericordia. Miren, hoy no nos encontramos ni saliendo de una guerra mundial, pero tal vez con grandes amenazas de un gran conflicto bélico, de un occidente que está en el vértice de una gran guerra. Y no solamente me refiero al conflicto entre Ucrania y Rusia, sino también nos encontramos, hermanos, en una época en donde tal vez se comete el mayor holocausto, peor que el de los judíos. Me refiero al gran holocausto del aborto, un mundo que se desangra. Hoy en día también es muy importante estas palabras de Jesucristo. Solamente vamos a encontrar paz, y entre nosotros, en nuestro propio país. Un país que en ese último año se ha fraccionado mucho con grandes, vamos, con malas maniobras de divisiones sociales y de conflictos sociales y de generar odio donde no debe haber, bueno, el Señor de la Divina Misericordia nos recuerda el día de hoy, no van a encontrar paz hasta que el hombre descanse en mi misericordia. ¿Y cómo podemos descansar en esa misericordia, hermanos? Recordando lo que hemos mencionado anteriormente, ese gozo de la alegría, esa alegría que es nuestra fe, pero no es una fe que solamente es para ti, para que tú te alegres, alegres, sino que es una fe que debemos transmitir, que debemos contagiar. Es una devoción, es un amor, es un cuidado, es una caridad, es un perdón. Todo lo que conlleva nuestra fe, que debemos contagiarla, debemos llevarla al prójimo. Si es que nos amásemos, porque esa es nuestra fe, como Cristo nos ha mandado, cuando Cristo dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes, y como envió el Padre a Jesucristo, lo envió para que perdone, para que sane, para que cure, para que alimente, para que acoja a los hermanos, así nos ha enviado Cristo. Pero si también nosotros somos como Tomás, no solamente incrédulos, no me refiero a incrédulos, sino con esta conversión de Tomás. La misericordia del Señor, y que se habla mucho hoy en día, hoy en estas épocas se habla mucho de la misericordia de Dios, pero se habla, y algunos lo quieren ver, como un refugio, como puedo ser un sinvergüenza, puedo ser un gran pecador, ah, pero la misericordia del Señor me salva. Pero esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es la que profesan nuestros hermanos separados, peca fuerte y cree más fuerte todavía. No, la misericordia del Señor es esta. Has pecado, pues arrepiéndete de tus pecados. Como Tomás, Tomás, fuiste incrédulo, me pusiste condiciones, bueno, pero te arrepentiste, porque me dijiste Señor mío y Dios mío. Y a partir de ahí, Tomás creyó. Ya no necesitó más revelaciones, ya no necesitó más seguridades, creyó. La misericordia del Señor en nuestras vidas es esta. La que Cristo te dice, hermano, ¿sabes qué? No me importa lo que tú hiciste ayer, antes de ayer, la semana pasada, el año pasado. No me importa. Lo que me importa es que el día de hoy te conviertas. Lo que me importa es que el día de hoy pidas perdón por tus pecados. Lo que me importa es que el día de hoy enmiendes tus errores y no los vuelvas a cometer. Es la misericordia de la gran pecadora. Aquella que querían apedrear y el Señor, ¿qué les dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se apartaron. ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer pecadora? Le dijo, nadie te ha condenado. No, Señor, nadie me ha condenado. Pues yo tampoco te condeno. ¿Ahí acabó? No. Dijo, yo tampoco te condeno y a partir de ahora no vuelvas a pecar. Esa es la misericordia de Dios. Es el llamado que Dios nos invita. ¿Para qué? Para que viviendo este perdón ya no volvamos a pecar. Para que viviendo este perdón ya no volvamos a ser duros con nuestro hermano. Para que experimentando este perdón llevemos también ese perdón al prójimo. Y esa sociedad que se quiere fragmentar en odios, en divisiones, la convirtamos, hermanos, en esta civilización, en esta sociedad del amor, de la misericordia, del perdón, de la unión. Pero solamente vamos a ser capaces de hacerlo si es que nosotros nos acogemos, como dice el Señor Azor Fawcina Kowalska, nos insertamos, nos metemos en esta misericordia. Que es una misericordia que perdona todo, pero que invita a no volver a pecar. Pidámosle pues el día de hoy al Señor en este segundo domingo de Pascua que despierta en nosotros este gran sentimiento de alegría por nuestra fe, pero una fe que contagia, una alegría que se transmite, una alegría que no condiciona y una alegría que pide perdón y que se convierte. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.